¡Suscríbete al canal! Y que por lo visto hay unas cuantas runas en forma de, bueno, una estatua con una runa que se puede destruir, por lo visto, para liberarle. Bueno, vamos a centrar en la misión y vamos a acabar con estos golfos. Ni se te ocurra, ni se te ocurra, ¿eh? Vale. ¡Suscríbete al canal! ¿Dónde está? ¿Qué falta? ¡Aquí! ¡Allá! ¡Buena! Estás ahí arriba, ¿eh? ¡Fuera! ¿Hay alguno más arriba? Sí, ahí. Perfecto. Bueno, he estado mejorando, por cierto, las habilidades. Las que ya teníamos, simplemente subirlas un poquito de nivel con la experiencia. O sea, que bien. Vale. Vale. Estos son... Sí, se puede romper. Estas no. Vale. Queda alguna de las pequeñas. Nada. Todo derribado. Eh, mira. Perfecto. Vale. Pues ya tenemos la cadena. ¿Os acordáis? En este punto, vale. La cadena ya la tenemos echada. Con lo cual... Tenemos acceso rápido a esta zona. Vamos por aquí. Mira. Allí algo brilla. Pues le doy al dragón dar berrillos. De las... Berridos, ¿eh? Para bestia el dragón, ¿eh? Mira. Puerta abierta, también. Vale, este es el que vimos antes. Si no recuerdo mal. Sí, mira, ahí está el dragón. Vale. Vamos a dejarle tranquilo al dragón de momento. A ver. Por ahí parece que vamos a algún sitio. Mira. No llego. ¿Me ha visto el dragón desde ahí? No me lo puedo creer. No llego. Desde aquí tampoco llego. Vale. A ver. Desde aquí tengo tiro. A ver. A ver. La vasija esa. Sí. Desde aquí a lo mejor sí llego. No. No llego. A no ser que calcule un poco más para arriba. No. No. No doy. Me queda por probar. Cuidado. Cuidado. Que aquí sí llega el dragón, ¿eh? Es que me parece raro que desde este punto no le dé, ¿eh? Venga, sube. Cuidado que desde aquí se nos da el dragón, ¿eh? Es que me parece raro que desde este punto no le dé, ¿eh? No. No lo doy. De ahí no puedo. A ver si acercándome mucho, mucho, mucho. Ahí debería darle ya. Se queda un poco corto. A ver ahí. No. Es que no llega, ¿eh? Venga, salta. Qué leche. Si desde aquí lo hago fácilmente. Cómo me complico la vida, ¿eh? Venga. A ver estos. ¿Qué ocurre? Uy, estos son más duros, ¿eh? Cuidado. Vale. Cuidado. Ahí va. Toma, ese te ha dado de lleno. Espera, espérate, espérate, espérate. Cuidado. ¡No! ¡No! Cuidado. Eso es. Métale flechas. Cuidado. Vaya, me dio. ¡Una piedra curativa! Bien. 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 Vaya, estos son los de escamas, que nos vienen muy bien. Fijaos el dragón, ¿eh? Es espectacular, ¿eh? Vale. Puerta cerrada. Vale. Allí tenemos un texto que puede descifrar a Treus. Venga, dale caña a Treus. Aquí. Chico. Sí, señor. Sí, señor. La mapa del tesoro ya está resuelta. Aleación de Leiptear. Metal imbuido de rayos y usado por la estirpe de Thor. Se utiliza para mejorar pomos con efectos de daño de conmoción. Se encuentra en escondidas de mapa del tesoro. Genial. Aumenta el daño de todos los lanzamientos de hacha en un 6%. Se acumula hasta un máximo del 18%. Vale. Papa del tesoro completado, el reino del cazador. Muy bien. Vale. Ajá. Bien. Vamos a ver. Esto habrá que golpear. A ver. No. No. Parece ser que hay que golpear. Ahí. Vale. R. Vamos a colocarlo tal como vienen en las puertas. ¿Sabe? Esto sería una flecha para arriba. Correcto. Vale. Pues por descarte. A ver. A ver, a ver, a ver. Vale. Esta es la de abajo. Que es como una F. Muy bien. Colocada, bien. Y la de arriba. La de arriba es la que no sé que es. Vale. Vamos a darle vuelta hasta que coincida. Ey. ¿No gira? A ver. ¿Por qué no ha girado? Ah, que es que ha de ser. Eso parece una S. No es. Vale. Vamos a darle otra vez. Eso es. Eso es. ¿Qué? Algo no hemos hecho bien. Qué extraño. Ah, claro. Porque he puesto una B. Y es una R. Una B. Y es una R. Ahora. Trua. Significa creer o tener fe. De modo que seguían teniendo fe en su rey. ¿Incluso después de que llevara a tanta gente a la muerte? Era su deber. Tener fe a pesar de los fracasos. Bueno. A ver. Estamos ahí. Voy a seguir explorando por aquí un poco. Me está alejando de la... Anda, mira. Hola. Mira. Qué bueno. Sí, sí, no. No te levantes. Espérate. ¿Esto mejor? Ah, eso es. Bien hecho. Toma. Salió volando el niño y todo. Tieto, parado. Vale. Vamos a desbloquear esto. Otro más aquí. Muy bien. A ver. Me estoy desviando, ¿a que sí? Me estoy desviando porque me estoy metiendo por aquí. El caso es que aquí hay una... Si sigo por aquí seguramente voy a llegar al sitio donde hay uno de los aprisionamientos del dragón. Casi es mejor quitarle al dragón del medio, ¿verdad? Si quitamos al dragón del medio... Vale. Vamos a tener más fácil explorar la zona. A ver. ¡Atención, padre! ¡Vamos! ¡Atención, padre! ¡No escape! Vale, han caído los dos. Sí, cuernos. Vale, por ahí no puedo continuar, ¿no? Y no voy a dar nada arriba, ¿no? A ver qué tengo para aquí. Bien. Un poquito de vida, que no viene muy bien. Vale, mira, una palanca, ¿no? Venga, abre. A cero y escama, vale. Y aquí hemos vuelto a salir donde estábamos antes, ¿no? Vale. Pues eso está explorado por aquí. A ver. Vale. Toma, ese golpe que... Vaya, mira este sitio. Bueno, sí. Pero si lo construyó un enano, sería impresionante mientras él gobernaba. ¡A ver, palanca, palanca! ¿Qué abre esto? Vale. Estoy muy cerca. Vale. Mira, uno de los santuarios del dragón Hay un guardia también Cuidado, aquí el dragón no puede dar El enemigo caído Chupa ¿Qué te habías dicho? Que era peligroso destruir los demás Si era lo que tu madre deseaba Sí Eres demasiado bien Vale, ya veremos Esa poción nos recarga Aumenta la furia Genial Vamos a quitar el dragón del medio Porque nos está fastidiando mucho Vale Está justo en frente Eso que me he estado mirando Bueno Vamos por aquí Es que para hacer la misión del espíritu Es mejor quitarnos al dragón del medio Porque si no ¿No lo coges? No, ahora no me lo coge Vale Vale, otra vez estos bichos Vale, proyecto Gracias, no pasa nada Vamos ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ahí 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 Ya aprovecho creo que quedaba uno de esos chico por aquí el rey enano hizo que sus súbditos le cazaran dragones y otros monstruos vaya rey tela, el rey enano oye padre quizás quieras ver esto parece que esa palanca de aquí lo liberará nos atacará lo sé pero no me parece bien tenerlo enjaulado de esta forma emociones otra vez chico ignóralos y prepárate es un troll ¿verdad? lo que hay ahí cerrado bueno pues vamos a saltar al troll y vamos a darle calor del bueno estoy detrás efectivamente cuidado padre eso lo ha hecho muy poquito cuidado padre quieto viene aquí abajo atento lo siento no puedo ahí estoy atento padre ahí se me dao necesito tiempo vamos vamos ¡Muyéndonos! 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 Una piedra curativa ¡Muyéndonos! ¡Vamos! ¡Misla! Perfecto Eres cada vez más hábil, Atreus Luchaste bien Gracias, padre Mira Talsman, el cuerno de Heimdall Desata un ataque que causa daño de aturdimiento Y derriba a los enemigos cercanos Además tiene un efecto pasivo Que reduce el tiempo de reutilización Del Talismán Con cada bloqueo rechazo efectivo Piedra llave del vivero Vale, pura tope Muy bien, vamos a aprovechar Para un poquito de herida que había aquí Bien Vale Nuestro amigo por donde vino A ver No, por aquí ya vinimos nosotros, ¿no? Sí Que por cierto, vinimos por aquí Creo que fue por ahí No, no No sé si fue por ahí No, todo claro Vamos a ver No, por aquí no vinimos Pero antes de seguir para allá Un segundo Porque había una puerta Todo por mirar, ¿no? Vale El troll salió de aquí Ey, a ver Nordicia Piedra llave del vivero Ah, mi morocas Uf El dragón está cerca, ¿eh? Por aquí pasó la muerte Ataque rúnico ligero Un potente lanzamiento de hacha Que atraviesa a los enemigos Que se crucen en su trayectoria Vamos a ver esto Esto da Hola, chaval Uf Esto está muy bien, ¿eh? Y además lo podemos mejorar Y tenemos incluso experiencia ¿Vale? Lo podríamos cambiar Por la furia del troll de hielo Lo que pasa es que la furia del troll de hielo La tengo nivel 3 Bueno, pero así lo probamos Qué leche Sí, el despertar Este Ahora lo vamos a mejorar Vale Vamos a ver Espérate, ¿cómo era? No lo ha puesto ahí A ver Armas Eh... No, armas Armas Aquí Despertar del leviatán Causa daño de hielo A todos los enemigos Que se cruzan en el camino El leviatán Vale, pero Ah, mira Mantén pulsado L1 más R1 Vale Venga Venga, leviatán Vamos a probar Hacer el lanzamiento Ahí ¡Fua! Qué mala bestia Eso está muy bien, ¿eh? Este lanzamiento me va a gustar, ¿eh? Me va a quitar un montón de enemigos del medio Vale Mira Por aquí podemos continuar No será ese de ahí ¿Será este de aquí? Tiene que tener una runa o algo Sí Sí, este No Esto nos indica que queda uno Vale Anda, mira ¿Dónde está el dragón? Vale Pues Está justo a la derecha Tiene que estar Por aquí A ver, a ver Por aquí tiene que estar ¡Mierda! Vale Vale, fuera Ahora averiguaremos si los dragones sienten gratitud o no Vale Qué barbaridad, tío Pero qué barbaridad el lanzamiento, tío Cuidado, padre Cuidado Que hay chifras Madre mía La bestia del dragón, ¿eh? ¿Cómo estuve? Quiero que Vale Supone que el dragón ya es libre, ¿no? Vamos Vale Libera al dragón No nos comas No nos comas, por favor Chico Prepárate De nada Madre mía Menos mal que no me he tenido que dar caña con el dragón Marca del dragón brillante Uff Tras una carga de 3 segundos Sostiene esa aura imparable Que impide que los enemigos te interrumpan con sus ataques Vale Mira, lágrima del dragón Nos ha dado Y 700 de experiencia Vale Bueno, vamos a centrarnos ahora ¿Vale? Nos hemos quitado a nuestro amigo dragón del medio, ¿vale? Ya lo tenemos mucho más fácil Vamos Ahí A la caída del martillo Vale Por aquí Mira, hay cosas por explorar Uno más para la colección Que no un cuerno, ¿no? Sí Cuatro de seis Vale Esto se podía Ahora todo mucho más tranquilo Porque no hay dragón por medio ¿Dónde demonios está la estatua? Pues todo recto ¿Vale? Según estoy mirando Saqué por allí A ver Pasa, pasa Eso es Vale Vale, debe ser Esa de allí la estatua Vale, vale, vale Bueno, por cierto Me he quedado algo por verba aquí A ver Kratos El acceso místico No Pues venga Aquí ya lo tenemos todo visto Ya salvamos al dragón Aunque creo que me he dejado una cosilla Justo donde nos salió el troll ¿Qué me ocurrió a toda la gente que vivía aquí? Sigue las pistas, chico Vale Sigo las pistas Bien A ver Había un rey enano malvado Hizo que toda esta gente cazara monstruos La gente los metió en jaulas Y luego Luego ya no sé qué más Nos falta una pista ¿Volvemos al castillo? No Ahí dentro no queda nada más Pero sigue atento a los dragones encadenados, chico Quizá descubras algo más sobre el rey enano Esta debe ser la playa de desembarque, ¿no? Bien Aquí está Debe de tener un punto débil En algún sitio Vale La brújula se vuelve dorada Si hay un objetivo en la zona Busca pistas Pistas A ver Enemigos Sí Uy, no había cinco, ¿eh? Cuidado Eh, ¿dónde vas? Bueno ¿Qué pasa? Que no lo abre A ver No me abre el cofre ¿Qué? ¡Ah! Ya sé por qué no ¡Quieto! ¡Quieto! ¡Toma! ¡Oh, espectacular, eh! El lanzamiento ese El lanzas está volviendo demasiado poderoso, ¿eh? Venga Venga, ahora que andas Eso ¡Quieto! Eso es A ver, a ver ¿Vienes? Está toltao, ¿eh? Ok, ya Jejeje No me ha dado Vamos Toretto Fuera Ahora sí se puede abrir Muy bien Vamos Me la he ganado Recompensala Vale Plata 721 Muy bien Vamos por aquí A ver Hay que destruir la estatua de alguna manera A ver Busquemos pistas Por aquí Mira, otra barca No, es la misma No, no es la misma No, no es la misma Es otra barca A ver Fuera La tumba de su padre ¿Hay algo útil? Puede Padre Vamos a derribar esa estatua ¿Verdad? Probabilidad baja Probabilidad baja de atacar Con una explosión de rayo Que causa daño de conmoción A los enemigos cercanos Con cada impacto del hacha Bueno Ya revisaremos Porque hemos conseguido varios pomos Vale Veo que Mira Hay un cuervo de esos Vale Vamos a seguir mirando por aquí A ver Por aquí no puedo hacer nada Ahí tampoco Lo único que me queda Es probar a lanzar A ver Hay que atacar las cadenas Vale Desde este punto No llego a alcanzar La cadena de ese lado A ver Un punto más elevado Aquí sí puede ser A ver Vamos a ver A ver A ver Ahí No Espérate Tiene que ser Un punto más elevado A ver Ahí Es que no puedo subir Ese es el problema A ver No No tengo Para lanzarle el hacha Desde aquí A ver No tengo un buen Punto de lanzamiento Por aquí tampoco ¿No? Mira Pero hay más aquí Vale Faltaría esa de ahí Que necesito acercarme más El caso es que antes Parece que tenía Blanco A ver Ahí se ilumina un poco La cadena No Tiene que ser Ahí Pero no llega Voy a probar Voy a probar Hacer una cosa No Ahí no me deja Calcular el disparo Vale No llega No llega No llega Padre Padre ¿Por qué los dioses Nos fastidian tanto? Porque es su naturaleza Pero con tanto poder Pensaría que al menos Alguno de ellos Intentaría mejorar La vida de la gente Pero los dioses Siguen repartiendo dolor Así es la vida Chico A ver Está el cuervo ese verde Dando vueltas Uy va Ahí no le he dado por los pelos A ver Uy los pelos Tengo que Tirarle el hacha Desde este punto A ver Toma Genial Venga A ver Vale Hay que volver Vale Y toda esta zona La tengo explorada ya Aunque me faltaba Esperar un pelín más Por aquí Que me deje algo Vale Bueno Todo lo mire Eso lo puedo hacer Fuera de cámara Perfectamente Vamos a centrarnos ¿Por dónde vine? Aquí hasta aquí Por ahí no Por ahí no Por ahí ¿Qué me dice de eso? ¿Qué es eso? ¿Se te ocurre alguna historia Que contarme? Había un hombre Que conocía Hacía tiempo Sus historias Serán cortas Y significativas Suena Suena divertido ¿Te acuerdas de alguna? Había Una de una liebre Y una tortuga ¿Como la de que ella? No tan grande ¿Y qué ocurrió? Apuestan por una carrera Entre ellas La liebre está muy segura De su victoria Y es imprudente Mientras que la tortuga Se mantiene tranquila Y aplicada La tortuga gana No sueles contar Muchas historias ¿Verdad? Vale Esto ya lo miramos Por aquí Venga Yo creo que de aquí Ya salimos Y podemos acceder Hasta donde estaba El espíritu Bueno Pues hemos hecho Un par de misiones Secundarias Que nos han dado Bastante buenas recompensas ¿Eh? ¿Qué nos dice este hombre? ¿Puedo mejorar? A ver Vamos a ver Mejora del arco de garra Muy bien A ver Talismán Talismán Cuerno de Heindal Ah Uy Sale uno Para el ciclo Para activarla Desata un ataque Que causa daño De aturdimiento Y derriba A los enemigos cercanos Vale Es que tengo el talismán Con este Que no lo puedo mejorar Ahora mismo Vale Es que me falta polvo de los reinos Vale De momento Este es que me da Fuerza menos 6 Nada Vale Y el pomo de hacha Fijaos Más 12 al runico Más 13 a la suerte Lo que pasa es que me baja 8 la defensa Y me sube 4 a fuerza Pues 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 De momento no puedo hacer nada Y aquí tampoco Porque me faltan escamas de ese tipo Vale Ha dicho que había una mejora para el arco de garra Pide por esa boquita No te impares a tu viejo O a mi ¿Qué te has dejado? Nos vemos pronto Hasta luego Hasta luego bro Vamos Nuestro amigo del espíritu estaba Marcadero Ahí A ver Tengo que bordear Y luego la cancha A ver Tenemos tiempo para otra historia Una corta Había Un caballo El caballo quería vengarse de su enemigo Un ciervo Pero no podía matar al ciervo solo El caballo conoció a un hombre Un cazador E hicieron un trato Le permitió tomar las riendas Y montarlo sobre el lomo Juntos mataron al ciervo Y el caballo saboreó la victoria Pero el cazador no liberó jamás al caballo Y lo hizo su esclavo Entonces vengarse le costó su libertad Espero que valiera la pena No fue así Muy bien Están interesantes las historias que se cuentan aquí Venga vamos Aquí estamos Decidme ¿Habéis destruido ya la estatua? La estatua ya no está en pie espíritu Entonces nada me ata ya a este mundo Y me iré a buscar al verdadero dios del trueno Tendrá su justo castigo Mi eterno agradecimiento amables viajeros Muy bien Ya que va 2100 de experiencia Nos ha dado una cosa que se llama ofrenda a tir Vale vamos a ver Uff Se me han devolqueado muchas cosas aquí A ver Vamos a empezar Armas Mira Puño de Volunder A ver A ver ¿Qué es lo que más da? Más 6 de suerte Más 6 de runico No A ver ¿Por qué me marca aquí algo? Si no había nada Habilidades Blanco A ver ¿Qué habilidades últimamente mejoran muy pocas? Vamos a empezar Combate mágico Combate experto Atreus a ayudar a Kratos Cuando los enemigos estén en cierto estado vulnerable Se ataquen a Kratos Vale Mira Vamos a comprar aquí habilidades Y esta Vale Perfecto Que cuesta muy poquito Entonces Merece la pena Aumenta el de las flechas Y de combate cuerpo a cuerpo Esto Estamos mejorando a Atreus Que vamos Vamos a dejarle hecho una máquina Cadencia de fuego Del arco de la Genial Vale Aquí 1500 Vale Aquí nada Bueno El escudo Que tampoco lo hemos mejorado Es que Nos estamos centrando en mejorar Siempre el hacha A ver Impulso de furia Vale Este Bien A ver Que me he ido Me he ido Me he ido A ver Esta Le uno Para dar un pisotón rápido Que daña y estorba A todos los enemigos cercanos No tengo suficientes puntos Vale Combate de escudo Mira Dos veces para romper Un bloqueo de enemigo Anda Mira Tampoco la tenía comprada Perfecto Muy bien ¿Qué nos dejó ¿Qué nos dejó el espíritu? Una ofrenda Para uno de los dioses ¿Nos sirve? No Pero quizás A los enanos Sí Vale A ver ¿Dónde estará eso? Ofrenda Recursos Quizá Ofrenda a Tyr Tributo perdido a Tyr Dejado por espíritus Arantes en el lago de los nueve Se usa para fabricar La armadura de Tyr Vale Esto es para Altenero Jejeje Muy bien Muy bien Justicia y guerra A ver A Brook Vale 350 experiencias A ver Bueno A ver De donde estoy Mira Tenemos un acceso ahí Un acceso místico Vale Vamos a cruzar Eh No Estaba por aquí Esto es Vamos Aquí Vaya Que chulada Debe de ser una rama Del árbol del mundo Chico No te desvíes Vale Vale Ya sé ¿Qué es eso que me indica ahí? Va a saltar ¿De verdad? Vamos Mala idea Hasta Pirtieron que no te desviaras Del camino Me han matado Jejeje Vale 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 Vamos aquí Al portal Aparezco la tienda ¿No? Correcto Vale Bueno Vale Vamos a ver A ver A ver esa armadura De tir Vale Guanteletes De la unidad Perdida De tir No tengo dinero Increíble No tengo dinero Pues tengo que vender algo Vamos a ver Vamos a vender Armadura de atreus La de tirador básico Eh Eh Espérate Seguro que quieres eso Ya pues Esto Esto Mejor Me gusta Tu atención Vale Ya tengo dinero Estupendo Y encantamientos Mira Polvo encantado Y plata Ah Esto me permite Convertirlo Polvo encantado Necesitaba Eso es Todos los símbolos Benditos Perfecto Ya tengo Ahora comprar Un segundito Que nos hemos salido Armadura de pecho Vale Ahí nada Armadura de muñeca Esto Guanteletes de tir Me da más 3 al runico Más 15 a la defensa Más 15 Eh Si verá que me ha bajado Un punto ahorita El líder 5 de fuerza Pero ese más 15 Es espectacular Y luego se puede mejorar Claro Vale En pancera No hay nada nuevo ¿Qué necesitas? Eh Nada Tampoco Como de hacha Vale Tampoco Y los talismanes Poder firme Vale Venga Armadura de muñeca Guanteletes A fabricar Que guanteletes Perfecto Vale Hemos subido el nivel De equipo 2 Muy bien Y ahora la pregunta es ¿Se puede mejorar? Claro que sí Armadura de muñeca Le puedo meter No Tengo plata Pero me falta acero Y me falta oro No tengo recursos Pero me subiría Fijaos Todo un montón Así que Vale Hasta ahí Próxima vez Que necesitéis algo Muy bien Estupendo Bueno pues buen punto De dejar el capítulo De hoy amigos Vamos a ver Hemos explorado Esta zona Nos quedaría por aquí Esta que nos va a abrir Acceso A esta zona de aquí Y también tenemos esta La torre de Helgen Vamos a ir primero A la torre de Alferheim Esta que está aquí Pero eso lo dejamos ya Para el próximo capítulo Nada más amigos Como siempre digo Gracias por pasaros Gracias por echaros Un minutillo Viendo mis vídeos Os mando un saludo Y nos seguimos viendo por el canal Cuidado mucho